Estrella dorada de chocolate Troceamos el chocolate para fundirlo en el microondas y lo colocamos en un recipiente adecuado Para 250 gramos lo ponemos tapado aproximadamente 2 minutos y medio a 700 vatios Lo removemos hasta obtener una textura homogénea Saber que una de las cualidades que tiene el chocolate es que es capaz de fundir al que todavía no se ha derretido Lo metemos dentro de un biberón para decorar porque nos será más fácil para poder realizar cualquier dibujo La idea es que sobre una silueta, una cara o lo que se nos ocurra y nosotros en esta ocasión hemos elegido esta bonita estrella para iluminar de manera brillante cualquier postre Colocamos papel de horno encima Lo fijamos a la mesa de trabajo y empezamos a dibujar la silueta que tenemos debajo Repasamos varias veces para que se nos quede una capa gordita de chocolate y una vez frío este no se nos rompa Perfeccionamos nuestro dibujo y ya lo tenemos listo para decorar con estas virutas de azúcar dorado Como son muy pequeñas las podemos fijar fácilmente con la mano Si las piezas del azúcar de colores fueran más grandes nos sería más fácil incrustarlas en el chocolate una a una con la ayuda de una pinza Con mucho cuidado de no aplastar el chocolate presionamos con los dedos para dejar bien fijadas las virutas de azúcar y una vez fijadas nos será más sencillo mejorar la forma de nuestro dibujo Quitamos los celos y lo pasamos a una base plana para que no se curve la estrella Lo metemos en el frigorífico y la parte más fría puede estar listo en una media hora Ya tenemos aquí esta deliciosa y bonita estrella dorada de chocolate La despegamos con cuidado del papel de horno y la podemos guardar en un tupper para utilizarla cuando queramos o directamente la ponemos sobre una base, un plato o un dulce que tengamos preparado Una manera brillante de iluminar un postre o de guiarte al éxito en una fiesta de cumpleaños David, lo sentimos, pero esperamos que nos comprendas Te hemos robado la estrella Un saludo y nuestros respetos a tu trabajo desde Comando Cocina Un saludo y nuestros respetos a tu trabajo desde Comando Cocina Un saludo y nuestros respetos a tu trabajo desde Comando Cocina Un saludo y nuestros respetos a tu trabajo desde Comando Cocina